¡Suscríbete al canal! Realmente este es uno de los temas más fascinantes y con mayores enigmas en nuestro mundo, que aún no ha sido resuelto. Nuestro planeta parece reunir un conjunto de características privilegiadas para la vida. Sin embargo, la Tierra no es más que un mundo en órbita alrededor de una de cientos de miles de millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, una galaxia entre tantas. ¿Significa eso que la vida abunda en el universo? Si es así, entonces, ¿por qué no hemos visto señales de civilizaciones extraterrestres? ¿Por qué no hemos visto seres verdes cabezones por aquí? La misma pregunta va mucho más allá. Las leyes fundamentales de la naturaleza parecen estar finamente ajustadas para permitir la existencia de galaxias, planetas y vida. Vivimos en un universo extraordinariamente improbable, o podría ser que nuestro cosmos no fuese más que uno entre muchos. Entre la cultura popular y la ufología, se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. La mayor parte de las personas solo tiene en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia al fenómeno platillo volador. Actualmente se conceptualiza el fenómeno extraterrestre usando diferentes perspectivas, como un fenómeno del que no se tiene evidencia, pero que se puede manejar de manera rigurosa usando el método científico, como un hecho que se acepta como real y del que simplemente se debe acumular evidencia para convencer a todos los no creyentes. En el contexto de la astrobiología, existen esfuerzos de investigación para intentar demostrar la presencia de vida en el cosmos. Por ejemplo, el llamado proyecto CETI, dedicado a arrastrar en el espacio radiotelescopios a la espera de captar algún señal no natural o mensaje proveniente de seres inteligentes. Según los escépticos, y a pesar de que mucha gente afirme supuestamente haberlos conocido, o incluso, ser uno de ellos, sí, ser uno de ellos, ¿te imaginas estar con una persona que afirme que es un alienígena y tú no le creas? ¿Y en verdad esto sea cierto? Bueno, en la actualidad no existe ninguna prueba fiable que confirme la existencia de vida extraterrestre. Se sostiene que la mayoría de las pruebas aportadas son testimonios de supuestos avistamientos o fotografías que no representan por sí misma evidencia creíble. Un sector variable de la población a lo largo del mundo cree en la veracidad de las afirmaciones de muchos de los llamados testigos. Actualmente se asocia la idea de extraterrestre con la del fenómeno OVNI, pero no siempre ha sido así. Ni en que el avistamiento de extraños vehículos y fenómenos aéreos es quizás muy antiguo, su asociación con los extraterrestres es históricamente muy reciente. Quizá el caso que llegó a asociar a los OVNIs con los extraterrestres sea el caso de Kenneth Arnold, que afirmó haber avistado a platillos voladores cerca del Monte Rainier el 24 de junio de 1947 en el estado de Washington, Estados Unidos. Luego de hacer públicas sus afirmaciones, multitud de personas informaron haber sido testigos de avistamientos en los Estados Unidos, fenómeno que no ha cesado hasta el presente y se extiende a lo largo y ancho del planeta. Una imagen frecuente en la cultura popular, el cine y las historietas, es una de las extraterrestres de apariencia humanoide, como los sombrecillos verdes de la ciencia ficción clásica o los grises, popularizados por encuentros en la tercera fase y los expedientes X. Varios razones propician que en la cultura popular se le asocie frecuentemente una representación humanoide o una forma extraterrestre inteligente, pese a que no haya razón científica para suponer la probable. Ejemplo de ello es que en el caso de las películas, esta representación simplifica el proceso de vestuario y maquillaje necesario para la representación de uno de ellos. Además, el diseño basado en rasgos y expresiones humanas reconocibles favorece la estimulación de reacciones emocionales en el espectador. En este sentido, la reacción humana tiene similitudes con las que se experimenta ante los robots, en cuyo caso una mayor similitud física con el ser humano genera una mayor empatía. A nivel psicológico, es más fácil familiarizarse con un posible extraterrestre con características físicas reconocibles como brazos, piernas, dos ojos, una nariz y una boca, así también con aquel que posea un comportamiento reconocible, tal como mostrar sus dientes en casos de enojo o realizar muecas en situaciones de sorpresa. Igualmente es más fácil asociarlos inconscientemente con un ser inteligente, producto de la forma física similar a la nuestra que se les otorga popularmente. Igualmente destaca que mientras más sean descritos como seres semejantes a las características de apariencia humana, igualmente son descritos como seres más pacíficos y de características angelicales. En cambio, mientras más sean descritos como seres menos semejantes al ser humano, son además más descritos como seres malignos, entre más cosas. Durante el siglo XX, se han incrementado anécdotas de extraños objetos en los cielos. Dichos testimonios aparecen en proporciones tales que se habla de oleadas de ovnis en lugares y fechas dispares. Las especulaciones sobre el aspecto de los hipotéticos extraterrestres han sido muy numerosas durante todos los tiempos. Los numerosos supuestos testigos de toda raza, religión, posición económica y social aseguran haber tenido algún tipo de contacto. Han descrito distintos tipos de seres que podrían clasificarse en diversas tipologías. Si estos testimonios de gente que haya tenido contacto cercano con ellos son verdaderos, entonces los extraterrestres que vienen a la Tierra serían definitivamente distintas especies. Un dato curioso es que en 1848, el profesor de ciencia y clérigo escocés Thomas Dick se propuso calcular el número de extraterrestres en el sistema solar. Así es, un censo alienígena. Este sujeto de verdad quería calcular a toda una población de nuestro sistema solar. Pero Dick predijo que si la densidad de la población extrasolar equivalía a la de Inglaterra, que en ese entonces era de 280 personas por milla cuadrada, entonces el sistema solar albergaba 22 millones de millones de habitantes. Es así como algunas de las especies más conocidas entre la cultura popular son los hombrecillos verdes, que es una representación de un hombrecito verde, tal y como se suele imaginar en ciencia ficción y ufología. Los hombrecillos verdes es una tipología que describe alienígenas humanoides de color verde y generalmente de menor tamaño que el ser humano. Es la forma característica de muchos de estos seres en los comienzos de la ciencia ficción. Otro tipo de alien en la cultura popular muy conocido son los grises, que son una de las supuestas formas de vida extraterrestre de aspecto similar a los humanos. Son la forma más frecuente referida en los casos de abducción extraterrestre en la cultura popular. Esta tipología describe alienígenas humanoides de aproximadamente 90 a 150 centímetros de altura, piel de color gris, de ahí la denominación hecha por los ufólogos, con cabezas grandes, brazos y piernas delgados, ojos negros, grandes y ovalados, y de los que se presume que son altamente inteligentes, incluso que poseen poderes psíquicos. Algunos científicos creen que sería perfectamente posible que existan personas con estas características físicas. La piel gris y los oscuros y enormes ojos negros indicarían que el planeta natal de estos hipotéticos seres sería radiado por una radiación solar muy débil. A falta de luz, los ojos deben agrandarse y la pigmentación de la piel se habría atrofiado. Por otro lado, el pequeño cuerpo y la enorme cabeza indicarían la evolución intelectual de estos seres. Al incrementarse la habilidad tecnológica, el cerebro se habría agrandado, y al no depender de la fuerza bruta para sobrevivir, los músculos y toda la contextura física se habría encogido. Es importante tener en cuenta que la ciencia aún no ha podido comprobar la existencia de vida extraterrestre. Por lo tanto, no sabemos si en verdad hay criaturas alienígenas o si realmente han hecho contacto con nuestro planeta, como cuentan tantas historias. Muchas personas, a partir de sus creencias o de investigaciones, no avaladas por el método científico, sostienen que los alienígenas sí existen. El misterio que enciera la posibilidad de que existan seres en otros planetas que compartan con nosotros ciertas características físicas y culturales ha llevado a muchísimas personas a inventar historias de visitas extraterrestres, en parte llevadas por su fascinación por el tema, pero también para aprovecharse de los medios de comunicación y ganar grandes sumas de dinero a través de entrevistas y presentaciones en programas de televisión. La mayoría de nosotros no sabe con certeza si alguien ha entrado en contacto con seres de otros planetas, y por eso, la ilusión sigue viviendo en tantas mentes inquietas. ¿Tú qué opinas acerca de lo antes mencionado? ¿Crees que de verdad existan seres de otros planetas? Déjame saber tu opinión allá abajo en los comentarios. Y dame un like si quieres que haga otro video relacionado con este enigma. Yo soy The Stranger, y nos vemos en el próximo video.